de la noticia positiva de hoy destacamos el trabajo de un grupo de artistas que mantiene viva la memoria histórica del país y que revaloriza nuestra cultura el lienzo para ellos son los muros de los puentes y de otras infraestructuras públicas en las zonas alejadas de la ciudad del alto y ahora también de las comunidades del área rural varios artistas que emigraron del campo a la ciudad y que están orgullosos de sus raíces indígenas se unieron en el proyecto hay ni murales comunitarios el mismo busca compartir y descentralizar el arte porque según estos singulares muralistas dibujantes y pintores todas las prácticas artísticas siempre están concentradas en las ciudades en ese afán no encontraron mejor lienzo que la infraestructura pública para plasmar sus obras hemos decidido no que nuestro arte tiene que tener una historia tiene que tener una forma de hablar de nosotros de nuestra identidad de nuestras luchas sociales entonces hemos decidido que nuestros proyectos y nuestros murales se hagan en laderas de la ciudad del alto y en comunidades del área rural así es en los muros de los distritos más alejados de la urbe alteña o en alguna comunidad del altiplano paseño vieron la forma de recuperar a nuestra memoria histórica no sólo de las luchas sociales sino también de los quehaceres cotidianos nosotros creemos que el arte no es solamente para adornar el arte no es solamente un elemento estético el arte es para hacer pensar a la gente y también como la gente se siente representada identificada en un mural no con sus murales buscan generar debate y que la población que se vea reflejada en los mismos se piense y sienta orgulloso de sus raíces uno de esos lugares que eligieron en la ciudad de el alto es en cata hemos elegido en cata porque se encata es el bastión de lucha de la ciudad del alto se encata es un ejemplo no solamente el dos mil diecinueve sino desde el dos mil tres entonces en este lugar se consenta el barrio más luchador diría más rebelde del alto no hicimos no un mural en tributo a los que han sido masacrados y pusimos una frase que decía la fuerza del pueblo es en cata entonces ya sabe cuando alguna vez pase por cincata u otras zonas del alto encontrará estos murales pintados debajo de los puentes o en los muros de otras infraestructuras públicas ahora esta iniciativa no sólo se quedará en la urbe alteña también la llevarán al área rural justo estamos nosotros con un proyecto estamos haciendo la segunda versión del aire murales comunitarios en el municipio de jesús de machaca en la provincia ingabi vamos a estar en la comunidad típica nitacaca y estos artistas no llegan de forma improvisada a esos lugares previamente investigan todo sobre esas comunidades para así darle un toque especial a su trabajo más que nosotros decir vamos a enseñarles más bien vamos a ir a aprender de ella aprender de las comunidades es más que todo es lo que la comunidad cómo quiere ser representada qué quiere recordar entonces vamos en eso no ahora usted entenderá que esta labor necesita de recursos económicos por eso piden apoyo a la población a través de una forma muy particular estamos haciendo trueques nosotros tenemos poleritas que hemos diseñado de nuestro proyecto que es hay ni murales comunitarios y estamos haciendo un trueque hermano y hermano que venga a donarnos que venga a colaborarnos con la pintura nosotros le vamos a truquear nuestra polerita nuevita que es de nuestro proyecto no nosotros no queremos dinero queremos pintura y tienen baldes tintes brochas rodillos nosotros felices vamos a recibir y la cuya cana que miran suma y en el tapeta pintura o cana campi hasta plora para ni marcas ataque